Mi nombre es Adriana Montaña Barón, soy ingeniera de sistemas. Tengo mis estudios en maestría en Administración y maestría en Ingeniería Industrial de esta Universidad Nacional. Actualmente me desempeño como profesional especializado en la Facultad de Medicina. Hace 20 años ingresé a la Universidad Nacional. Mi trabajo empezó en la Facultad de Ingeniería. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar en la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Y luego volví a la Facultad de Ingeniería y ahora me encuentro en la Facultad de Medicina. Bueno, yo entré a la universidad cuando estaba estudiando mi pregrado. Estaba haciendo mi pregrado en Ingeniería de Sistemas. Entré a la Facultad de Ingeniería y apoyaba a los profesores en los laboratorios de sistemas. Entonces allí prácticamente mi trabajo era de asistencia en los laboratorios de ingeniería, en el desarrollo de software y en el soporte técnico que se le daba en ese momento a los estudiantes y a los profesores. Fue una experiencia muy significativa para mí porque no solamente me permitió crecer como persona, sino como profesional. O sea, no solamente estudiaba mi profesión, sino que podía aplicarla en la vida diaria. Entonces la universidad me permitió crecer en ese momento y darme la oportunidad después de seguir a través del estudio de los dos programas de posgrado y siempre pues de aplicar lo que iba conociendo a través del desarrollo de los programas a la vida diaria del quehacer, del trabajo cotidiano. Este reconocimiento es bien significativo para mí. Creo que es primero una bendición de Dios, ¿cierto? Y en segunda medida, sencillamente es el resultado a ese esfuerzo, a esa dedicación, a esa disciplina y digamos al desarrollo de todas las labores que se han hecho con amor y con conciencia plena en entregar lo mejor de mí a la universidad, de poderle contribuir de esa manera a todo lo que me ha dado. Es decir, brindar un trabajo de la mejor manera posible, con buena calidad y propositivo en el hecho de hacer mejores y nuevas cosas cada día. O sea, no quedarme siempre en hacer lo mismo, sino en poder hacer nuevas cosas que permitan a la universidad crecer y le contribuyan a ella también significativamente. Finalmente, todo lo que hacemos como egresados de la universidad lo hacemos con el mejor ánimo, con todo nuestro corazón, brindando siempre lo mejor de nosotros porque es parte del orgullo de ser universidad nacional. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.